Vean, ya regresamos a esta zona del tecnológico, son exactamente ahorita la 1.30 de la tarde pero se abrió la circulación como eso de la 1, 1.10 aproximadamente ahorita nos encontramos a elementos de protección civil, a las pipas de bomberos que ya realizaron la limpieza de la carretera, aquí adelante donde se registró el deslizamiento de tierra y pues hay que tener en cuenta esta situación para, si ustedes quieren ya circular, ahora sí que de este lado, pues ya se reabrió la vialidad, ya pueden otra vez retomar su viaje de este, por esta parte de la carretera, hay que hacerlo lógicamente con precaución porque pues todavía tiene algo de lodo esta zona, aquí es donde se registró el deslizamiento de tierra y de piedras hace un ratito en la mañana, fue a las 5.50 de la mañana y ya a la 1 de la tarde se liberó la vialidad, fueron 7 horas, 7 horas que se mantuvo bloqueada y pues gracias a los trabajos de la maquinaria, el ayuntamiento y también el sindicato de materialistas hace un rato nos estaban comentando que ellos vinieron de manera voluntaria pero bueno hay que ser claros, los sindicatos no se mueven de manera voluntaria ellos se mueven por intereses políticos y no es que vayan de buenas personas es que tienen compromisos políticos y por eso es que van o sea, a veces, hace rato me estaban comentando en un video que no dijera yo que los había mandado el ayuntamiento, que no era cierto nosotros estuvimos hasta las 10 de la mañana y los camiones que habían llegado los había mandado el ayuntamiento, posteriormente dicen que llegaron 13 unidades la verdad nosotros ya no las vimos, pero no nos consta nosotros lo que les comentamos en los videos y lo que les informamos es lo que nos consta, lo que nosotros vimos tampoco enaltecemos o ahora sí que ponemos en bien a alguien únicamente es decir lo que está ocurriendo no atacamos en este caso al gobierno del estado simplemente es decir lo que está sucediendo porque nosotros llegamos como a las 7.20 de la mañana ahí donde fue el deslizamiento de tierra y estuvimos más de dos horas y media ahí escuchando cómo se coordinaban las autoridades cómo pedían apoyo, cómo unos se hacían guaje, otros decían que iban a pasar la tarjeta informativa y hablaban un montón de situaciones que pues para no exhibir a los funcionarios no damos detalles pero pues el punto es ese que desafortunadamente no llegó la ayuda del gobierno del estado ya se abrió la circulación y pues así está ahorita la carretera les deseamos que tengan una excelente tarde amigos buen domingo vamos rumbo a Zaragoza nos saludamos más tarde vamos rumbo a Zaragoza